Atenecemos las manos, pero con cuidado, hay que parar, ¿seguro que sí? Vamos a la cabeza, como ustedes, con la música que no pasa de todo, como dice Mato, suéltala. Atenecemos las manos, pero con cuidado, hay que parar, ¿seguro que sí? Atenecemos las manos, pero con cuidado, hay que parar, ¿seguro que sí? Atenecemos las manos, pero con cuidado, hay que parar, ¿seguro que sí? Atenecemos las manos, pero con cuidado, hay que parar, ¿seguro que sí? Atenecemos las manos, pero con cuidado, hay que parar, ¿seguro que sí? Atenecemos las manos, pero con cuidado, hay que parar, ¿seguro que sí? Atenecemos las manos, pero con cuidado, hay que parar, ¿seguro que sí? Atenecemos las manos, pero con cuidado, hay que parar, ¿seguro que sí? Atenecemos las manos, pero con cuidado, hay que parar, ¿seguro que sí? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!